buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de su antonio arme técnico en vibraciones y labores siguiendo con la tercera parte acerca de reparación de tarjeta electrónica en este caso pues estamos reparando una tarjeta de una de una de una nevera de la marca hace de la línea acento como ya le hemos dividido anteriormente la causa que lo que lo había causado había sido una fuga una fuga interna y eso hizo que lo causara no hubo recalentamiento del motor el motor se quemó al quemarse pues me pudo un daño también en la tarjeta entonces le hemos dado poco a poco hemos dado definiéndole hemos hemos hecho un seguimiento completo que esa ha sido mi forma de trabajar no solamente solamente volvernos cambia repuesto sino mirar cuál es la causa que está dañando la tarjeta y así lo vamos a hacer en el curso de reparación de tarjetas electrónicas que muy próximamente les voy a editar vamos desde el comienzo vamos a revisar parte por parte tanto mecánicamente como electrónicamente como eléctricamente todo el sistema mecánico y sistema electrónico para que cuando ustedes tengan el problema este modelo de tarjetas cualquier tipo de tarjeta ya sea lavadora de riberador un aire acondicionado cualquier modelo de tarjeta ustedes sepan diagnosticar y no solamente irnos a cambiar el repuesto miren en este caso en este caso yo le había dicho en el anterior vídeo que era el tría entonces ahora le voy a hacer un seguimiento ya lo en las pasadas en el pasado vídeo ya le enseñé como los como lo medimos lo medimos y nos estaba marcando continuidad en este caso nos dijo que ya está el tría había entrado en corto entonces ya le enseñamos cómo se saca pero le quiero mostrar otra causa que encontré otra causa que encontré entonces como les había comentado acá cierto con una con una pinza ustedes vamos a sacarla también podemos ver con destornillador de pala no en este caso me queda mucho más fácil entonces esto ya lo hemos visto en anterior vídeo no como de saco y todo en anterior vídeo mire mire lo que encontramos ustedes van a ver aquí en esta parte van a encontrar como un quemonazo acá este quemonazo es en la entrada de 110 entonces que que es lo que se produjo y lo que se produjo cuando ustedes ocurren este tipo de tarjetas que encuentren unos quemonazos normalmente es por corriente alterna o sea que el daño entró por corriente alterna en este caso que pasó en este caso el motor se quemó y al quemarse pues produjo una mala regulación de voltaje y creo creo que el cliente trató de aprender aprender varias veces el compresor comenzó a termiquear ya la tercera vez cuarta vez ya nos llamó a nosotros como los 45 días luego un técnico la mil lo revisó yo vi el segundo segundo técnico que vi ya encontré encontré más las condiciones del compresor encontré más las condiciones de la tarjeta eso con qué fin lo digo con qué fin lo hago con el fin de que ustedes casi siempre cuando vayan a revisar una un riberador en este caso pues de la marca se hagamos una revisión completa tanto de la tarjeta como el sistema mecánico el sistema eléctrico sistema electrónico entonces mire lo que encontramos aquí quería mostrarles acá como ustedes pueden ver aquí está la cama así cierto este que monazo ustedes ven aquí se produjo por una mala regulación de voltaje aquí lo pueden ver les voy a enseñar mira fue tanto la que fue tanto el quemazón que hizo que se levantara la pista a levantarse la pista no vamos a cometer los errores que cometen personas que que apenas están comenzando que llegan y sueldan esto y resulta que en el momento van a volver a conectar el tría y olvide el esquema tenemos que cambiar el esquema tenemos que cambiar el tría entonces que es lo que vamos a hacer vamos vamos a hacer el seguimiento que vamos a hacer el seguimiento y nos vamos a dar cuenta que este que monazo hizo que levantara hizo que levantara el la pista estoy siguiendo con el haciendo una pequeña revisión la tarjeta acá atrás vamos a encontrar lo que es el que tenemos la tarjeta no te quiero que se encuentre una buena aquí nos hemos dado cuenta aquí ustedes pueden verlo pueden verlo aquí en la tarjeta vamos a hacerle un seguimiento para que ustedes lo puedan grabar cuando les toque este modelo de tarjeta como estamos en la mayoría de neveras pues ya viene el diagrama eléctrico en la parte de atrás no pero siempre cuando vayamos a trabajar la tarjeta y hacerle un diagnóstico pues la edición anteriormente no tenemos que darnos cuenta de mostrar relacionadamente con el diagrama para poder así interpretar bien el daño que nos está causando en este caso ya le hemos dicho que hubo un corto digámoslo aquí porque está completamente levantada la pista usted la pueden ver aquí aquí mira que estamos viendo la pista que la voy a dar un pequeño voy a colocarle un poquito más de luz para que la vean aquí pueden ver la pista que está totalmente levantada la tarjeta no ha sido reparada la tarjeta apenas le vine a revisar yo entonces el problema que se levantó la pista cuando una pista se levanta es porque hubo un cortocircuito muy fuerte no en este caso puede ser que el compresor no aguantó más y se quemó todo al quemarse la persona lo intentó lo trató de intentar de aprender varias veces entonces y yo que por un recalentamiento pues el recalentamiento hizo cañar el triegue entonces aquí que 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 no es que no está que no está diciendo este caso aquí no está diciendo que en este caso podemos ver aquí vamos a mirar hacia alcanzamos mirar bien la ahí vamos a encontrar que en el p4 ustedes ven aquí el p4 perdón este buen en el p2 en el p2 aquí pueden encontrarlo aquí lo van a ver aquí también lo van a ver y así si le hacemos un seguimiento aquí le vamos a hacer un seguimiento al p2 nos damos cuenta que va directamente a dónde a qué línea va directamente va a la fase o sea en este caso el gris si fue directamente entonces aquí donde se produjo el corto el corto se produjo directamente desde la vía terna desde la vía alterna no como le digo se produjo precisamente por un recalentamiento o por un sobrevoltaje debido a que el compensador estaba trabajando mal y de todas maneras eso es lo que les quería les quería explicar siempre hagámoslo entonces qué vamos a hacer cuando nos ocurre un problema es lo que vamos a hacer la pista en un en un tercer vídeo lo así como lo vamos a reparar poco a poco les quería mostrar cómo tenemos que utilizar el diagrama eléctrico para poder interpretar en qué momento que se produjo el corto el que lo que nos probó el corto agradeciéndole mucho por la atención prestada no olvides suscribirse a mi canal ya en lo último lo que vamos a ver en reparación de tarjeta es como vamos a mediante un hilo un hilo eléctrico vamos a reparar esta parte vamos a cambiar el tría y ya lo vamos a poner a funcionar la tarjeta de la nevera para que se den cuenta que nos quedan buenas condiciones no olvides suscribirse a mi canal también lo estoy invitando que más adelante vamos a comenzar a hacer los cursos de liberar de reparación de tarjetas electrónicas y les estaré dando por llegar por correo electrónico los que están interesados